Hola a todas y a todos, bienvenidos a Emprender en Pijama, yo soy Juan del Cerro y estamos aquí en este programa disruptivo donde tenemos la oportunidad de platicar, de conversar con las top, los cracks, las y los expertos en marketing, negocios, emprendimiento, impacto social y todo lo que se necesita para poder ser emprendedores de propósito, emprendedores que están cambiando al mundo. Pero por supuesto lo hacemos desde la comodidad de nuestras pijamas, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana tenemos estas entrevistas en vivo en los canales de Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e Instagram de Juan del Cerro y de Disruptivo TV, pero para quien no se puede despertarte, para quien no madruga y nos ve en vivo, pues repetimos el programa aquí en el podcast solamente para ti. Así que espero que disfrutes muchísimo estas conversaciones con de verdad los líderes y las líderes del sector de negocio y emprendimiento de México, Latinoamérica y todo el mundo y que aprendamos mucho y que aún en la comodidad de nuestras casas, aún sin quitarnos la pijama, nunca dejemos de emprender porque solamente vamos a poder generar un cambio positivo si tomamos acción. Bienvenidos a Emprender en Pijama. Muy buenos días a todos y a todos, esto es Emprender en Pijama, yo soy Juan del Cerro y la verdad estoy bien contento porque el día de hoy va a ser una muy, muy, muy buena entrevista, vamos a tener una muy buena charla el día de hoy. Muy buenos días Aldo, ¿cómo estás güey? Bienvenido a Emprender en Pijama. Muy bien, Juan. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, yo muy contento de tenerte porque, este, pues hemos estado conectados desde hace un tiempo, compartimos creo que muchas ideas, compartimos muchos valores, hacemos desde diferentes trincheras cosas más menos, este, en la misma línea, creo que es la mejor manera de describirlo. Y entonces me encanta poder compartir contigo este espacio, aunque, aunque breve, creo que vamos a poder compartir muy buenas ideas. Oye, para la gente que, que, que no nos conoce, güey, platícanos un, un, un poquito más, un poquito más de ti. O sea, tú ibas ya, pues un buen rato haciendo, generando impacto desde Comunal, que es una plataforma, uf, que haces un montón de cosas, este, a través del marketing, a través de la comunicación, promueves el impacto, has hecho iniciativas desde, eh, una plataforma de crowdfunding, hasta, eh, literalmente, hace dos semanas, ahorita nos contarás de esa anécdota, eh, ayudaste, bueno, no sé si ustedes ayudaron o, o lideraron el proceso de rescate de un elefante, ¿no? Eh, han, han participado en reforestaciones, o sea, estás en todo, eh, y estás ayudando a que el impacto crezca y explote, cosa que me parece increíble, güey. Pero, pero bueno, para que la gente se empiece a empapar un poquito de esto, cuéntanos. Cuéntanos, ¿quién es Aldo Arruje y qué es Comunal? Pues bueno, encantado, gracias a todos los que estén conectados, dándonos lo más valioso que es su tiempo. Y a ti, por invitarme, encantado de participar. Este, pues mira, Comunal es, nace de, en dos mil catorce, que yo trabajaba en Tegasteca, nada que ver con lo que me dedico ahorita. Yo fui vendedor de espacios publicitarios, estudié marketing y estuve ahí seis años, pero nace de esa inquietud de hacer algo por los demás y de cómo trascender en el mundo, siendo yo muy privilegiado por el hecho de nacer donde me tocó nacer, sin tener ningún mérito en la vida, ¿no? Pero, pues tal vez no lo ves así, damos por hecho las cosas. Y pues yo, desde que estuve en Tegasteca, me iba muy bien económicamente, estuve muy contento, conocí muchas empresas, llevaba miles de clientes, pero nunca generando un impacto positivo, ¿no? Entonces, a veces iba a repartir pollos a ciertas comunidades en México, pero me faltaba más, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo estoy haciendo tan poco, no? Teniendo tanto en la vida y cómo tengo que retribuirle a los demás? Entonces, me surge la idea en 2014 de hacer comunal, pero pues como buen mexicano no me daba tiempo, yo estaba a full en Tegasteca y hasta 2017, que salgo de Azteca, empiezo este crowdfunding que dices, ¿no? Pero lo que yo quería en el crowdfunding era no solo pedirle dinero, sino que la gente viera dónde estaba yendo su dinero para que confiara. No sé si lo sepas, pero México es el lugar 114 en participación social. Es una vergüenza. O sea, la gente no sabemos cómo involucrarnos. Y empieza porque no conocemos ni siquiera las organizaciones, ¿no? O sea, si no las conoces, pues ¿cómo las vas a apoyar? Entonces, así empieza el proyecto del crowdfunding. Yo me hice un dato, no sé, perdón que te interrumpa, pero ese tema de México, de la participación en México, me parece interesantísimo. Cuando yo estaba justamente en el tema de non-profits en México, en techo, que me tocó salir a la calle a botear, ¿no? A pedir dinero, güey, a hacer de todo. Me acuerdo que había una estadística que en Estados Unidos, el 94% de las personas participan con una, están involucrados con una organización de la caridad. 94% ya sea que hagan voluntariado, que donen, que hagan algo. Y en México es al revés. En México es el 8% de las personas del país están involucrados en una causa. O sea, es un dato fuertísimo, ¿no? O sea, la verdad también luego en México, y creo que esto va a venir mucho de lo que nos vas a decir a continuación, la gente prefiere dar dinero en la calle a la persona que apoyara a una organización por desconfianza, por mil otras razones. Entonces, es cierto que no tenemos una cultura de la participación, del voluntariado, de la donación, este, y pues viene de los dos lados. O sea, no es nada más que las personas somos codas o somos, ¿no? O sea, viene también del trabajo que hacen las organizaciones para captar esa atención. Que ahí es donde va a venir muy interesante lo que vamos a platicar ahorita tú también de cómo estás usando el marketing para eso, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, perdón. No, no te preocupes. De hecho, que era tan interesante lo que comentas, yo también sabía que, por ejemplo, los americanos hacen 8 voluntariados en promedio por persona. Imagínate, aquí en México si acaso haces uno, y esa regañadiente es porque la de recursos humanos te dijo que fueras a protestar. Entonces, y eso es cuando entendí la parte del crowdfunding y tuve que migrarlo hacia una agencia de impacto social. ¿Por qué? Porque la gente, como te decía, pues no nos involucramos, no conocemos, y si todos nada más es ayuda, 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 estamos hartos. Y yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Sales a la calle, cuando no había pandemia, evidentemente, ¿no? Salías y llegaba el chavito, ¿no? De World Vision, de Save the Children, o de cualquiera de estas organizaciones internacionales, abordarte, y tú lo único que hacías era agarrar tu celular, te hacías, güey, y te ibas, ¿no? O sea, es muy invasivo esa forma de buscar generar velvoteo y todo lo que comentas. Y luego llegas al OXO, te dicen, redondea, llegas al banco, dame para una venca. O sea, todo el tiempo nos están pidiendo, además de lo que te piden en la calle. Entonces la gente está rata porque nunca vemos el resultado final. Y ahí es donde yo dije, tengo que hacer algo para que la gente empiece a confiar. ¿Cómo genero esa conciencia y no nada más soy uno más diciendo, ayuda, 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 porque tienes que ayudar? Entonces ahí nosotros hicimos este modelo, ¿no? De informar, sensibilizar, motivar y ayudar. Y así se hace una cadena para que la gente sea transparente, entienda dónde se está ayudando y logremos mayor participación. social. Ok, me encanta. A ver, repítanos cómo estaba ese modelo. Sensibilizar. Informar. Informar. Tenía que informar, ¿no? Y cómo vamos explicando con algún ejemplo, ¿no? Primero es informar. ¿A qué te refieres con informar? ¿Qué hacen ustedes para informar? Darlas a conocer. Nosotros tenemos ya crecidas nuestras redes sociales, tenemos influencers, gente, ¿no? Si nos da una casa hogar. Oye, ¿conoce esta casa hogar? ¿Tiene tantas personas? ¿Sí? Esta casa hogar apoya a tantos niños. Son niños que sufrieron violencia intrafamiliar, etc. ¿No? Ahora, pues, ¿cómo lo sensibilizas? Oye, pues, ellos necesitan y tienen estas necesidades. Eso también es muy importante. Damos por hecho lo que necesita la gente, ¿no? Dices, ay, esto me sobra, les voy a llevar esto y no es lo que necesitan. Entonces, primero, también infórmate de esas necesidades. Nosotros trabajamos con alrededor de 60, 70 organizaciones de todo tipo, pero siempre partiendo de conocer sus necesidades y sobre eso empezar a construir. Y ya de ahí empezamos a generar esta conciencia, ¿no? De motivar a la gente. Oye, tú puedes ayudar de esta manera. Todos podríamos ayudar de alguna manera. Y ahí, pues, ya se genera este impacto, ¿no? De mayor participación y mayor conciencia, ¿no? Me encanta este primer punto porque, digo, pues, ahí lo compartimos al 100%, ¿no? Nosotros nos dedicamos también, pues, a informar a la gente un montón acerca de las problemáticas, acerca del potencial que tenemos cada una, ¿no? El call to action quizás es un poco diferente, pero compartimos lo que queremos, que usar las redes sociales, usar los medios digitales para generar más awareness, para generar también más motivación como emprendedores o como agentes de cambio, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el potencial de la comunicación y de las redes para detonar, ¿no? Como estas semillitas en las personas. Y, bueno, pues, creo que por ahí es algo súper interesante. Entonces, ese es el primer punto, que es informar. Después viene... Sensibilizar. Sensibilizar, ok. Y ahí que hay un lado positivo. No somos el típico, ¿no? Que generas, este, hay lástima y pobrecito, ¿no? Los gallitos llorando. La verdad es que buscamos siempre el motivarlos. Entonces, de ahí sale ya el tema de motivación, ¿no? Yo te motivo a que te sumes, a que seas una persona, un agente de cambio, que puedes hacer las cosas. Y ya de ahí es la parte de la ayuda, ¿no? Ya cada quien se involucra de la manera que puede. Les damos en un acompañamiento. Y también lo que invitamos a la gente es a que conozca las causas. Porque no es lo mismo a ti, Juan, tal vez te mueven mucho más, este, los niños con cáncer, ¿no? Pero hay gente que no pueda con niños con cáncer y prefieren ayudar a, no sé, perros, animales, tema ambiental. O sea, cada quien tiene que encontrar su causa. Y eso sí es algo muy personal, ¿no? O sea, nosotros los ayudamos en un cierto acompañamiento. Pero ya también depende de la voluntad de cada quien para cómo se involucra y cómo genera un impacto. Me parece, me parece padrísimo porque el chiste acá no es que hay una forma correcta de ayudar, ¿no? Hay mil diferentes formas, hay mil diferentes causas. Cada quien tiene sus, cada quien tiene sus diferentes, este, espacio. Cada quien tiene sus diferentes sensibilidades. El chiste es que nos activemos todos, que usemos nuestro, hay gente que puede donar dinero, hay gente que puede donar tiempo, hay gente que puede donar expertise, ¿no? El punto es que todos sumemos de alguna manera y que todos generamos un cambio, aunque sea pequeño. Y creo que eso es algo que la plataforma comunal está haciendo de manera, de manera súper interesante. Oye, llevas tres años, bueno, cuatro, llevas para cuatro años, ¿no? Desde el 2017 con esto, Aldo. Y de esos cuatro años, pues el 25% de tu tiempo has estado viviéndolo en esta crisis. ¿Cómo se ha vivido el tema de la... Bueno, además te voy a decir una cosa. Esta crisis, pero también te tocó vivir con comunal. No sé si empezaste a raíz de los terremotos o entre que ibas empezando a pasar los terremotos. ¿Cómo te ha tocado ver que cambia el tema de la sensibilidad de la exposición a ayudar del tomar a la acción a la gente en estos momentos complejos ahora durante la pandemia? O previo, si te tocó vivirlo también de alguna otra manera en el 2017. O sea, porque se habla mucho, ¿no? La pandemia ha sido distinta de alguna manera o si estamos en un momento donde la gente está tomando un poquito más de acción. Mira, es una gran reflexión lo que comentas. Yo empiezo en 2017 el proyecto, pero la verdad es que lo lanzo en 2018. Ok. Yo empiezo a generar la marca, a visitar, a estudiar. Yo me meto a LITAM, a diplomados de responsabilidad social, porque no es nada más el hay ayudas y listo, ¿no? Sino que yo quiero entender el tercer sector. Yo me meto a estudiar, a generar la marca, a generar la plataforma y a conocer las organizaciones. O sea, yo iba cada semana por lo menos a visitar dos, tres organizaciones, a sentarme con los directores, a platicar con los beneficiados y a darme cuenta de qué era todo lo que había detrás, ¿no? Porque luego sé que del sismo surgen muchas, ¿no? Que dicen, ay, quiero ayudar y luego no sabes bien armar todo, ¿no? Entonces, a mí me sale el sismo pues ya muy avanzado del proyecto. Y es muy curioso esto que comentas de la participación. Yo creo que sí, las generaciones son más conscientes. O sea, cuando tú y yo éramos un poco más jóvenes, me acuerdo, todo era éxito, dinero, riqueza económica, tema profesional. Pero ahora los jóvenes son un poco más conscientes, ¿no? Prefiero en calidad de vida, tiempo, cómo impactar de una manera positiva. Pero más allá de eso, también creo que hay un tema muy triste que lo tropicalizamos los mexicanos, que es ese altruismo egoísta, que todos decimos que queremos ayudar, que todos sumamos, dice que en Instagram, que somos activistas, este, compartiendo mucha intención, pero muy poca acción. O sea, ya cuando le dice a la gente, ahora sí, vente, súmate, es como, ay, no, y ponen cualquier pretexto. Entonces yo creo que todavía falta un poquito un paso final, ¿no?, para de verdad hacerlo real y genuinamente ayudar de una manera, pues, desinteresada. Pero más allá del desinterés, y eso no lo quiero poner en tela de juicio, ¿no?, la razón por la cual la gente ayude. Yo creo que el tema de, se está volviendo una moda, una tendencia, sin de verdad tomarlo de una manera real y adoptarlo como un estilo de vida. Yo le digo a la gente, si tú quieres ser una persona más saludable, más healthy y todo, tiene que ser un hábito que alimentes constantemente. Y es lo mismo con esto, ¿no? Tú tienes que hacerlo de manera constante porque somos una sociedad muy reactiva. Y lo vemos en el sismo, ¿no? Todo mundo nos volvemos locos, queremos ayudar en el sismo, y a las dos semanas se te olvida y eres el mismo que eras antes, ¿no? Entonces la idea es cómo generas esta virtud, este valor, lo conviertes en virtud y lo generas de una manera constante. Me encanta esto, güey, me encanta esta, o sea, como esta bajada, ¿no? O sea, cómo convertimos esta reacción en un valor, este valor en una virtud y en un hábito. Y así generamos realmente una cultura de, o sea, de mayor solidaridad, de mayor participación, de mayor acción, para que no se quede en el, en el, ah, ya, en el momento del, de la crisis, en el momento difícil, ahí estábamos. Pero después se nos fue la onda, ¿no? Después se nos olvida y cada quien regresa. Yo creo que a todo nos ha pasado, ¿no? O sea, en algún momento nos, nos activamos, pero después regresamos a nuestro, a nuestro día y se nos olvida todas estas cosas que están pasando o que incluso decimos que queremos hacer, pero pues en la práctica no tenemos ese hábito, ¿no? Así como, como las buenas prácticas de salud, pues también el, el ayudar, el tomar acción se tiene que volver un hábito de vida, ¿no? Y lo tenemos que integrar a nuestra cultura. Y déjame decirte, o sea, es la mejor manera, o sea, ahorita que todo el mundo está, ¿no?, con el tema del coaching, este, meditación, yoga, tratando de encontrar a sí mismo su propósito, todo eso, y lo decía Gandhi, y la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perdiéndote al servicio de los demás. Entonces, cuando tú te das cuenta que clavado, apoyando a grupos vulnerables, te sales de tu contexto y empiezas a entretener otras realidades, es la forma, es la forma más enriquecedora de conocerte a ti mismo y de generar un impacto tanto contigo como las personas que estás ayudando. No, me encanta esto, güey. Oye, oye, Aldo, este, yo creo que mucha gente está con estas ganas de, de, ¿cómo dices? Nos falta a veces dar ese brinco, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos en los comentarios, vamos a, vamos a dejar de suponer, cuéntanos en los comentarios si hay alguien que esté como en este momento en el que quiere tomar acción, quiere hacer algo, me encanta esta idea de, de ponernos al servicio de los demás, pero no ha dado el brinco por miedo, porque no sabe cómo, porque, ¿no? O sea, por, por cualquier razón. Este, te, te quisiera preguntar, o sea, a ti te ha tocado, desde Comunal, lo, lo interesante es que ustedes no están en una sola causa, sino que, pues van, no quiero decir brincando, porque pareciera que es, o sea, sino que van participando con diferentes proyectos, diferentes causas, con objetivos muy específicos, ¿no? Desde una campaña de crowdfunding para hacer una reforestación, hasta, este, una activación con un documental o con, ¿no? Bueno, ¿qué has visto? Y quizá nos puedes contar como de alguna experiencia, este, positiva y alguna no, que no haya sido tan exitosa, ¿qué has visto que necesitan las, las causas sociales para, para poder llegar a ser exitosas, o al menos en un proyecto, ¿no? Al tener esto como un proyecto. Y también, por otro lado, ¿qué has visto que, en qué puedes fallar, ¿no? Porque muchas veces, a mí me parece que cuando estamos hablando de proyectos de impacto social, tenemos muy buenas intenciones, tenemos muy, muchas ganas de ayudar, pero no estamos tan preparados, no, no, we don't do the work, como nos estás diciendo que tú lo hiciste con el, con el diplomado y la participación en el TAMI, todo esto, entonces, y pues nos equivocamos y fallamos, y es, pero pues, ¿cómo? Si yo quería ayudar, ¿no? Este, me encantaría como, no sé si nos puedes platicar de algún proyecto en el que les haya ido genial de Comunal y qué fue lo que les ayudó y, por otro lado, pues, algún proyecto donde, ¿no? Donde, pues, ¿sabes qué? Intentamos ayudar a esta causa, intentamos ayudar a esta organización y no lo logramos. ¿Y qué aprendiste de esas dos experiencias? Para la gente que está queriendo tomar acción, pueda llevarse como algo, algo muy tangible, algo muy concreto de, de la experiencia que has tenido tú en estos cuatro años. Pues, mira, un proyecto que seguimos apoyando y aquí ya metiendo un poco la parte de las marcas y del marketing, yo estudié marketing y creo que es una herramienta poderosísima para generar un cambio real, ¿no? Toda esa inversión que pueden hacer las marcas, cómo se suman y cómo hacen algo real, ¿no? O sea, ya está en el diferenciador de marca. Ya no solamente es, ay, estoy haciendo esto, sino que ahora la gente toma una decisión a raíz de lo bueno o lo malo que están haciendo las marcas. Entonces, es algo muy importante que sigan haciendo las cosas, pero que no solo digan que le están haciendo, ¿no? Este término del greenwashing, que también pasa mucho, ¿no? O sea, dicen que están haciendo, se apoyan con el tema de la comunicación de las marcas y eso nos pasó un poquito con una marca de toallas femeninas el año pasado. Nos buscaron para hacer un proyecto en donde ellos pudieran donar toallas a niñas que tienen un tema que se llama pobreza menstrual. La pobreza menstrual, Juan, es un problema que viven en el mundo millones de niñas. De hecho, hay un documental que se llama Period en Netflix, que es muy fuerte, es en la India. Pero el tema en México, pues la verdad es que es un tema que no se habla, ¿no? La menstruación es un tema tabú. La gente, pues, la ve, no habla de ella y es algo tan natural, pero tristemente no sabemos de verdad la problemática que hay detrás de esta pobreza menstrual, que es el hecho de que las niñas entre 12 y 23 años dejan de ir a la escuela porque no tienen recursos para comprarse una toalla femenina. Ahí el tema es que son tan pobres, viven en comunidades tan marginadas, que la gente, pues imagínate si aquí en nuestro sector, con nuestro nivel educativo, usted sigue siendo un tabú, imagínate en una ranchería o perdido en la montaña, en Chiapas, pues evidentemente el machismo es muchísimo, ¿no? Entonces es como muy deligrante para la mujer. Y de ahí nos busca esta marca y nos dice, oye, nosotros hicimos una alianza hace dos años con una organización internacional muy sonada, muy grande, pero sentimos que el apoyo no llegó a donde tenía que llegar, ¿no? O sea, donamos las toallas, pero pues ellos también las repartieron, no sé, en escuelas públicas, ¿no? Que no necesariamente es donde está la problemática. O sea, ahí lo que hicimos fue hacer un estudio de mercado a nivel internacional, perdón, a nivel nacional y luego a nivel un poco más local, en diferentes comunidades, con el conocimiento que teníamos ahí de diferentes organizaciones. Entonces hacemos esta alianza con diferentes organizaciones y nos metemos a Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y diferentes comunidades a conocer de verdad esta perspectiva de las niñas. Pero evidentemente fue en pandemia. Entonces, ¿cómo ibas a levantar estas encuestas, estas entrevistas? Pues las organizaciones ahí nos ayudaban, ¿no? Y veías unas respuestas tan tristes, ¿no? Desde las niñas que te decían, es que prefiero ser hombre, a ese grado, por estar en sus días, prefieren ser hombres. Yo dejo de ir a la escuela, dejo de hacer mis actividades, dejo de ver a mis amigas y todo por estar en su periodo. Ellas lo que hacen es ponerse papel de baño, periódico incluso algunas. Otras decían que se cortaban la ropa y se ponían cachos de ropa, que incluso lavaban. O sea, algo muy complicado, ¿no? Cuando sacamos la campaña y decimos a la gente que se está haciendo estos apoyos y todo, pues la verdad es que también es triste ver el mexicano siempre está poniendo ese hate, ese cuestionamiento y no entienden la causa más allá, ¿no? Entonces, obviamente, y entendemos que es un problema el tema ambiental, todo el mundo preocupado, ¿no? Ay, es que con tantas toallas, imagínate el tema ambiental. Le dices, perdón, pero si ni siquiera conoces las comunidades que estamos apoyando, el tema de ese ameamiento, no le puedes dar una copa menstrual. No tienen ese agua corriente. Entonces, les vas a generar un problema mayor, generando infecciones, generando ya problemas de salud. Pero la gente no lo entiende y no lo ve así, ¿no? Lo ve como una tendencia, el medio ambiente, cuidemos, somos eco-friendly, lo que quieras, pero no ve de verdad que esto, tal vez no es la solución, pero por lo menos les vas a quitar una problemática que están viviendo de faltar a la escuela y de tener una vida, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la verdad esta acción es algo muy padre, pero siempre te topas con estas, ciertas barreras, ¿no?, de que la gente pone en juicio. Ahorita igual lo que platicabas del elefante de Big Boy que llevábamos, pues también salen, ¿no?, los haters de, no, es que cómo está en una reja electrificada y tú cómo, o sea, se rescató del circo un elefante que no sabemos si está vivía o no en buenas condiciones, eso no lo voy a poner en el juicio. Un elefante no tiene que estar, y un animal no tiene que estar entrenado para satisfacer las necesidades de los humanos, punto. Como espectáculo. Para el espectáculo, exactamente. Y ya que lo rescatas, no es como, ay, no, está muy chiquito el terreno, ay, no, este, no sé qué, ¿neta? ¿No? O sea, están en muchas mejores condiciones de las que vivía antes y ahorita se está construyendo el santuario, o sea, no es, o sea, ahorita vive en el lugar provisional, pero siempre estamos juzgando y siempre estamos viendo y no juzgamos y no vemos cuando no hacemos acciones. Eso es lo que a mí me da mucha impotencia en México, que no hacemos acciones, pero siempre juzgamos, siempre nos quejamos y en vez de hacer eso, pues mejor tomemos acción, unámonos todos y hagamos el bien, ¿no? Me encanta. Fíjate que hay, este, Paracomapa tiene un discurso buenísimo que justo habla de esto, güey, ¿no? Justo habla de, de, es como, suelta, suelta Twitter, suelta el, 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 el tweet, tv, el tweetactivismo, no sé cómo le llama, este, y ponte a hacer cosas, ¿no? Y ponte a trabajar y ponte a, este, ¿cómo se llama? Ponte a. A resolver. A resolver algo. Este, me encanta, digo, el ejemplo de, de, de las toallas es buenísimo porque, pues, qué fácil es decir desde la comodidad de tu, de tu casa en la Ciudad de México con internet, agua corriente, este, que probablemente está sentado en un sofá, ¿no? Diciendo, no, no le lleven toallas a las niñas, llévenles una copa menstrual cuando, pues sí, o sea, a mí me ha tocado limpiar baños en, en las escuelas públicas, en las comunidades a dos horas de la Ciudad de México, dos horas de la Ciudad de México, ni siquiera te estoy diciendo que en los lugares más, por ejemplo, el país, y no, no hay agua, no hay luz, ¿no? La vida es de que sale esa hora que se mete porque no tienes de otra y el agua tienes que caminar a veces, este, un par de horas para obtenerla, entonces, bueno, pues sí se vuelven, las cosas son muy diferentes, este, y, y, y yo creo que eso es algo que me gusta mucho de, de lo que estás haciendo tú, que estás generando más oportunidades para que las personas se involucren de alguna manera, ¿no? Que tomemos acción, y no significa no ser críticos, pero significa criticar desde la acción, ¿no? Y aprender desde la acción para luego mejorar, y a ver, la mejor siempre respuesta a todo esto es, bueno, súmate, súmate y ayúdanos a proponer algo mejor, nosotros hicimos una, con, no sé si es la misma empresa o diferente, pero hicimos justamente una convocatoria para emprendedores en temas de, ¿cómo se llama? De higiene para la mujer, justo esperando soluciones para temas de las toallas y demás, y pues, sí, llegaron, llegaron, llegaron como, como 30 ideas, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema complejo que más hay que criticar, pues necesitamos que la gente también participe y tome acción y demás, me parecen buenísimos estos ejemplos, este, lo de, lo de Big Boy, pues sí, o sea, qué fácil es cómo todos actuamos, cómo todos criticamos sin, sin pasar a la acción, quisiera preguntarte, y ya lo mencionaste tú ahorita, que justamente ustedes usan, usan el marketing para, para esto, para sumar más a las personas, para, este, para, para activarnos, para motivarnos, para que las causas puedan llegar un poquito más lejos, mucha gente que nos ve ya está haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, por ahí está Beli Casillas que nos está viendo desde España, ella tiene una empresa social de producción de, de producción orgánica de hongos, Carla Ahumada que nos está viendo desde, desde Sinaloa, cuéntenme quién, quién más nos está viendo, desde dónde nos están viendo y quiénes tienen proyectos de impacto social, cuéntanos en los comentarios para que Aldo también los conozca, y, y justamente no sabemos cómo usar el marketing para nuestras causas, es más, o sea, yo, a mí me ha tocado muchas organizaciones de impacto que, que, que ven al marketing como algo negativo, porque pareciera que el marketing solamente es, se usa para generar más dinero, cuando en realidad es una herramienta, pues, para amplificar lo que quieras lograr, si en este caso es el impacto, pues el marketing te va a ayudar a, 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 a crecer el impacto, ¿cómo podemos empezar a usar, o, o, o qué, es que, 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 no tengo que decir un tip, pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo ves tú el marketing como herramienta para el impacto? Más allá del modelo que ya nos enseñaste, ¿no? Sí, sí, en la práctica, ¿qué, qué se puede usar de marketing para empezar a ampliar el impacto que generamos? Mira, te voy a poner un ejemplo, eh, ahorita las redes sociales, ¿no? Evidentemente la pandemia, se supone que adelantó como 5 años la transformación digital, ¿no? Muchas organizaciones, pues no saben cómo usar marketing, creen que por subir una foto del beneficiado a sus redes, ya están haciendo marketing, y la verdad es que no, no, la gente, pues eso no le atrae, tiene que ser atractivo, tiene que tener calidad, tiene que ser una generación de contenido que, que sí te llame, ¿no? Yo siempre le llamo este inbound marketing, de cómo jalas a la gente, y no nada más los estás atosigando como, como te decía hace rato, ¿no? El ejemplo de, de los chavos que llegan con el chaleco a, a querer buscar el dinero, más bien, genera el contenido, genera la transparencia, a través del marketing, videos, todo, testimoniales, son muy valiosos, pues para que la gente se sienta atraída, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos es que, esta parte de transformación digital, les dio una madre cañón a las organizaciones, imagínate si a las empresas, fue algo muy complicado, a las organizaciones, ni te hablo, ni te hablo de la participación que hay ahorita en las organizaciones, en, además de que, todo el mundo estamos viendo cómo sobrevivir, ¿no? Pues imagínate las organizaciones, ¿no? Entonces todo ese tema, entonces el marketing literal es, lo que yo veo es, generar contenido positivo y de valor, para atraer a la gente, que la gente se enganche, que la gente tenga esa transparencia, y esa credibilidad, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con las redes sociales, es apoyar a diferentes organizaciones, a través de estrategias de comunicación y marketing, para que tengan un crecimiento positivo, y de ahí puedan ir sumando, ¿no? Nunca sabes quién te puede ver, cómo te pueden apoyar, entonces a través de diferentes cosas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un amigo, que puso una marca de ropa con causa, que se llama Con Uno de Más, los invito a que lo sigan, él, este, nació su hijo, con síndrome de Down, él no tenía mucho conocimiento al respecto, y yo lo conecto con una organización, que se llama Mosaico Down, platicamos al respecto, él quiere sacar su línea de ropa con causa, destina y dona el 21% de las utilidades, genera mucho ruido, porque él tiene las herramientas, para generar ruido, para llegar a más gente, pero genera este impacto y apoyar a esta organización, que se llama Mosaico Down en específico, ¿no? Obviamente lo que él busca es hacer un movimiento mucho más grande, mucho más incluyente, en cuestión del síndrome de Down como tal, pero ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todos teniendo alguna idea, el cómo sumar ese propósito social, es como nosotros lo vemos, y como nosotros, a través de las herramientas de mercadotecnia, pues lo impulsamos, lo proyectamos, para que haya mayores apoyos, mayores alianzas, y pues evidentemente mayor oportunidad de impacto, ¿no? Me encanta. Sí, al final del día, pues eso, el marketing es una técnica, es una herramienta, bueno, es una serie de herramientas, que aplicadas al impacto, pueden hacer crecer tu causa muchísimo, pueden crecer, hacer, ¿no? tus soluciones, tu impacto, me encanta. y miren, o sea, como que no hay quizá respuesta sencilla, de cómo empezar, pues, más que meterte a aprender, por acá dice, por ejemplo, Rosa Marta Ortega, dice que el marketing social debería ser una materia en las escuelas de negocios, por acá dice, Luis Caña, que él busca compartir contenido de distintos problemas sociales, y poder mostrar al mundo lo que sucede y cómo resolverlo, pero no, no sabe por dónde empezar, pues, mira, aquí ya Aldo ya te está dando algunas buenas ideas, empieza a contar historias, empieza a contar historias, empieza a hablar de los problemas, sin, o sea, empieza a contar historias que atraigan a la gente, sin, como dice Aldo, estarles pide y pide y pide, yo creo que ese es el error. Lo que les digo es que pasemos de ese storytelling, no, porque estuvo muy de moda el storytelling y cómo cuento la historia, a un story doing, no, o sea, te puedo contar la historia, pero además ahí te va la acción, no, o sea, cómo hago esa acción y cómo te enseño lo que fue, cómo soy transparente y te digo, ahí también hay un dato muy fuerte que seguro sabes, que Indesol en 2016 decía que solo el 4.2 por ciento de las organizaciones dan a conocer los resultados, wow, pero es un tema de profesionalismo de las organizaciones, sí, pero también es un tema de recursos, no, la gente siempre está juzgando a las organizaciones, las organizaciones no pueden invertir en marketing, no, como una empresa que invierte 100 para atraer un mil, las organizaciones no pueden, no, porque lo tienes muy limitado, entonces la gente que ayuda a las organizaciones es como, ay no, queremos que llegue el 100 por ciento a la ayuda al beneficiado, también hay gente que vive de eso, que está atrás de eso, entonces dejemos de juzgar, involucrémonos y estamos en una posibilidad, de tener ahorita toda la información, o sea, somos una generación que contamos con toda la información, falta con meterte a Google, investigar, darte el tiempo para hacerlo, y con eso de verdad, pues ya tú involucrarte, no, o sea, el que no se quiere involucrar, la verdad es por desidia y por apatía, o sea, estoy de acuerdo, y yo creo que hay muchas plataformas que lo han hecho muy fácil, o que han hecho, o que han facilitado cada vez más, o sea, o sea, ustedes en Comunal están haciendo eso, ¿no? Están haciendo bien fácil conocer causas, entren ahorita, entren ahorita a comunal.org, y ahí, este, comunal.social, perdón, y ahí van a encontrar, este, ¿cómo se llama? la, van a encontrar la información de las diferentes causas, ¿no? Hay un blog, hay, o sea, hay una lista de la, de los proyectos que tienen, o sea, hay un montón de, un montón de diferentes, por ejemplo, hay, y hay, hay formas de actuar, bien sencillo, hay, por ejemplo, un buscador que se llama Ecosia, en lugar de Google usas Ecosia, y por cada búsqueda que haces, este, plantas un árbol, ¿no? Entonces, hay muchas formas hoy en día de tomar acción, que no implican, o sea, que no implican en gran cosa, y, y, y nos pasa esto, nos, nos lleva esto al doing, y se empieza a convertir en un hábito, se empieza a convertir en una manera de, de, de cómo hacemos cada decisión que tomamos, cada cosa que, que vamos haciendo, y también son buenos ejemplos de, de cómo estas organizaciones, y cómo han ido encontrando formas creativas, para atraer a las personas, yo creo que algo bien interesante, el, el simple hecho que estamos hablando de marketing, con la perspectiva de impacto, de impacto social, eh, ya nos está llevando al irnos un poquito más allá de, yo creo que un error que cometemos muchos, cuando trabajamos en, en partes sociales, como hago algo bueno, la gente debería llegar sola, ¿no? eh, eh, como, o sea, como que, como mi causa es buena, me deberías de donar, ¿no? eh, creo que es algo bastante común, a mí me pasaba mucho en techo, ¿no? cuando estaba yo ahí, para mí era como, ¿cómo es posible que la gente no se sume? ¿cómo es posible que la gente no, eh, no, no, no entienda la urgencia de la, de erradicar la pobreza, y de lo que estamos haciendo en techo, y que, que no donen, ni que no aporten, ni que no vengan a construir, no, pues como organizaciones también nos toca entender que la gente tiene muchos otros temas encima, que la gente tiene que resolver muchos de sus problemas, y por ende tenemos que ser atractivo, ¿no? el, el sumar, el actuar, el donar, y, y ahí es, para mí ese es el, como que ese es donde está el, el, el medio del marketing, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que la gente, además de todas las cosas a las que se enfrentan en su día a día, además decida sumarse a nuestra causa, no, no dar por hecho que como nuestra causa ya es buena, ya merece, ¿no? eh, tu atención, o tu, o tus pesos, o tu, o tu fin de semana, no, hazlo atractivo, güey, ¿no? yo, yo siempre que veo una plática que ven, este, platico un poco del, del, este, no ayudes, crea valor, ¿no? o sea, no por que estás ayudando, ya la gente va a venir a ti, sino trata de, este, trata de ver cómo le agregas valor, valor a la persona, para que la persona te, te dé a cambio su tiempo, su dinero, su lo que sea, que necesitas, y creo que eso es justamente para eso, necesitamos dar el marketing, enfocado en el, en el, en el impacto, ¿no? no sé si has visto también de, o sea, porque ahorita me encantó que nos dijiste, del lado de las personas, viéndose a las causas, pues hay que entender que las causas, no pueden invertir en marketing, no pueden invertir en agencias de publicidad, no pueden invertir, tener un equipo creativo muchas veces, este, pero por otro lado también, desde el punto de vista de los que estamos haciendo esto, pues no dormirnos en nuestros laureles, y decir, solo porque ya estamos haciendo algo social, digamos, tengamos este entitlement, de que ya nos deberían de ayudar, ¿no? Sin duda, y sabes que ahorita que comentas, el tema de cómo te enriquece a ti como persona al ayudar, yo creo que ahí es el valor más importante, y yo se lo decía a todos, ¿no? Nosotros hicimos un tema que se llama Experiencias Altruistas, que es el darle la vuelta al voluntariado corporativo, porque a mí me pasó, ¿no? O sea, a mí en TV Azteca me mandaban un mail y era, nos vemos el sábado a las 8 de la mañana a limpiar México, ¿no? Llegabas crudo, llegabas cancelando eventos, llegabas de malas, llegabas predispuesto, y esto es por un tema cultural, Juan, y aquí creo que todos los que estamos conectados vamos a entender de dónde viene, que es, a ti te empiezan a inculcar el tema social hasta que estás en prepa, ¿no? Como una materia, te lo empiezan a meter a fuerzas, vamos al asilo, vamos a la casa hogar, pero estás en una edad renuente, difícil, complicada, y de por sí te empiezan a meter este tema de cosas, siempre tú pensando, yo que gano, ¿no? Qué flojera era escuchar a los abuelitos otra vez, todas las semanas, y de ahí partes, ¿no? Que llegas a la universidad, y es lo mismo, estudias en la Ibero, en la Nahuac, en cualquier universidad, y tienes que hacer servicio social, tú estás viendo, ¿no? Qué organización te va a firmar las horas, qué organización por darles un donativo te firma las horas, tú buscando hacer lo menos posible. Claro. Cuando llegas a la empresa es lo mismo, ¿no? Llega a la Recursos Humanos y te hace obligatorio casi casi el ir, a reforestar, pero nunca estás de verdad consciente del impacto que puedes generar en las personas o en los proyectos de voluntariado, ¿no? Y ahí es cuando nosotros desarrollamos este concepto de experiencias altruistas, y sale literal de ir a visitar una organización, justo Mosaico Down, y darnos cuenta de un programa que ellos tienen gastronómico. Usted da cuenta de los chavos con síndrome de Down, cocinando, partiendo, haciendo, y dices, wow, ¿no? O sea, ahí estoy viendo sus capacidades, más allá de cualquier discapacidad que todos tenemos, y esto cómo lo llevamos a las empresas. Entonces, esto de ahí, nosotros hicimos las experiencias cocinando en equipos, con diferentes grupos y todo, y la verdad es que nos jaló muchísimo. Muchísimas empresas nos decían, es que yo llevo haciendo tantos años voluntariado, pero este contacto humano que tú nos estás dando, es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Y he tenido gente que nos llora y de verdad es muy bonito porque es lo que yo busco. O sea, el cómo generas valor en ambas partes, no nada más en el beneficiado, no nada más en el voluntario, sino en ambas partes, cómo ellos se enriquecen como personas, brindas oportunidades, y de verdad generas esta conciencia social que los que tanto necesitamos, ¿no? Me encanta. Aldo, o sea, de verdad creo que hoy hemos aprendido muchísimo, los mensajes están on fire, o sea, me encanta que hay muchísima gente preguntando, este, si están aceptando voluntarios, por ejemplo, hay mucha gente que nos está mandando aplausos, T-Rexes, este, que, que, que dice que es muy cierto todo lo que estamos platicando, de verdad que, de verdad creo que ha resonado muchísimo lo que hemos hablado el día de hoy, yo creo que hay mucha gente ahí afuera con ganas de hacer cosas que no se atreve, o que no se ha acercado a las causas, o que no ha sabido, o mucha gente que ya tiene una causa y no ha sabido sumar a las personas, atraer a las personas, entonces, me parece que esto, mira, nos ha dado ahorita corazón, en Instagram, manden más corazoncitos, nos llenamos de amor, y nos llenamos de energía, este, y, y, y estoy seguro que esto va a resonar muchísimo, a las personas nos va a dar muchas, muchas, muchas herramientas, oye, cuéntanos, ¿dónde podemos conocer más sobre comunal? En las redes sociales es un trabajo padrísimo, así que platicanos tus redes, para que vayamos a seguirte, para que vayamos a conocer más, tú publicas mucho contenido en LinkedIn también, cuéntanos, ¿cómo, dónde podemos acercarnos, y empezar, empezar a conocer más, e involucrarnos más con lo que hacen en Instagram, en Instagram estamos como comunal MX, en nuestras páginas tenemos dos, uno es la plataforma de crowdfunding, que en el crowdfunding, solo apoyamos proyectos, que haya atrás una organización, proyectos en específico, justo para dar esa transparencia, esa trazabilidad al dinero, no somos como cualquier plataforma, que puede subir el proyecto, cualquiera, si confías ahí queda, si nosotros nos involucramos, es comunidadaltruista.org, ese es el crowdfunding, ahí puedes ayudar, donar desde uno, dos mil pesos, lo que sea, y la otra es comunal.social, que esa es nuestra página, justo ya en tema como de agencia, ¿no? Entonces, ahí estamos, cualquier cosa, igual aquí les dejo el correo de contacto, contacto arroba comunal.social, cualquier duda que tengan, igual temas de voluntariado, si nos quieren escribir, ahí con mucho gusto podemos ver, ahorita por la pandemia, evidentemente está complicado, el tema del voluntariado, pero sí podemos ser voluntariado, y ver de qué manera, generar valor desde nuestra casa, ¿no? Sabiendo de, oye, yo soy diseñador, y me encanta hacer este tipo de cosas, ah, pues podemos ayudar a esta organización, o sea, el chiste siempre es conectar, y nosotros, aunado a este objetivo, el desarrollo sostenible, número 17, ¿no? De generar estas alianzas, para lograr, que se cumplan, los otros objetivos, el desarrollo sostenible, pues esa es justamente, nuestra misión, ¿no? Bueno, eso, me encanta, ahí tienen el contacto, en la página, en la página también viene un número de WhatsApp, ahí hay mil formas de conectar, escríbanles en Instagram, que están muy activos, hay mil, mil formas de conectar, con Comunal, que están haciendo cosas increíbles, muchísimas gracias, terminamos por acá, con todos, Aldo, no te vayas, porque vamos a grabar, vamos a lanzar próximamente, en Disruptivo, una comunidad, un poquito más exclusiva, y estamos haciendo unas preguntas, fuera de cámara, y fuera del en vivo, que estamos haciendo, así que, regálanos cinco minutos más de tiempo, pero bueno, terminamos acá el en vivo, nos vemos el próximo martes, o sea, en dos días, lo próximo jueves, perdón, ocho de la mañana, se va a poner buena la entrevista, que tenemos el jueves, aquí en Emprender Llama, hasta luego a todos, vamos acá de Instagram, a desconectarnos, listo, y vámonos también acá, de Facebook y todo, hasta luego, vámonos.